Es muy importante, cuidado, mucha atención con esto que voy a decir que es algo indispensable, la energía eléctrica. Gran parte de las reparaciones de los altavoces caseros y profesionales se dan por la falta de cuidado con la energía eléctrica. Algo muy importante que usted debe tener en cuenta a la hora de utilizar sus altavoces es la forma en que se comporta la energía eléctrica en su región. Me han escrito muchos suscriptores de Ecuador, Perú, México, otras zonas aisladas de Colombia y me manifiestan que existen variaciones de voltaje que producen que sus equipos fácilmente se dañen. Para prevenir esto te recomiendo primero que todo utilizar un regulador de voltaje o UPS que lo puedes conseguir en almacenes donde venden productos de informática para una sola cabina te puede servir perfectamente ya que los nuevos altavoces consumen muy poca energía y son muy eficientes con la potencia. Te recomiendo que si su altavoz es de amplificador de, o sea que la caja es livianita, de estas nuevas que yo he puesto en mi canal, suscríbete. Entonces puedes utilizar el regulador de voltaje, no este, esto es una, esto es para grabar, perdón. Vamos a utilizar un regulador de voltaje, los vamos a mostrar enseguida para que te controle el voltaje de tus altavoces y no se te vayan a quemar por variaciones de voltaje ya que la mayoría se queman por esto. Bueno, vamos a explicar un tema muy interesante que usted debe saber. Tenemos que altavoces autoamplificados, este es uno profesional, algunos de marca semiprofesional o caseros también traen esta información. Tenemos que aquí aparecen 100 a 240 voltios. Esto quiere decir que usted puede conectar en confianza a cualquier voltaje disponible. 50 y 60 Hz es un término muy difícil de explicar en este momento. 0.8, esta es la corriente que consume, es la velocidad con que la electricidad fluye a través de un conductor eléctrico. Voltaje sería la fuerza de esa energía eléctrica. Multiplicas 0.8 por 100 y obtendrás la potencia total máxima de la cabina en música. 0.5 por 240, la potencia total de salida en música a 220 voltios. Esta potencia es de una octava parte solamente. La potencia total de consumo de un altavoz autoamplificado de estos clases D se observa en el momento en que se ingresa una señal sinusoidal constante que consume el 100% de la amplitud que está disponible de un altavoz, lo cual podemos observar acá en este gráfico. Cuando estamos usando música, nunca se va a lograr estos niveles tan altos de potencia. Por eso es importante que observes las especificaciones en el manual de instrucciones cuando se lee a un octavo de potencia. Es la potencia máxima que logrará tu altavoz a máximo volumen con música o sonido en vivo. Podemos observar que estos altavoces tienen mucha eficiencia con muy poco consumo de energía. Aprovecha esto a tu favor. Hay dispositivos que se llaman acondicionadores de voltaje, lo cual los recomiendo porque eliminan cualquier ruido e interferencia y picos innecesarios que hacen que tu sistema de sonido pueda dañarse. Al sumar los amperios que consumen cada uno de los equipos en estas especificaciones que acabamos de dar, puedes hacer el cálculo exacto para saber cuántos equipos puedes conectar. Hace poco yo pensé que los Furman eran equipos básicos solamente para cositas muy sencillas como consolas, computadores o que no tuvieran mucho consumo de energía. Pues hasta hace poco conecté casi todo mi sistema de sonido y funcionó perfectamente sin ninguna imperfección en el sonido y cuido al mismo tiempo el voltaje. Estos acondicionadores de voltaje también nos permiten que en caso de que haya un sobrevoltaje, ningún rayo o algún cortocircuito dañe el hardware o dispositivo en el cual nos está funcionando para suplir esta necesidad. También permitirá que una vez se restablezca el fluido eléctrico pueda seguir funcionando todos tus equipos con la misma protección que tenías antes de que pasara ese accidente. Son usados también en estudios de grabación debido a la estabilidad del voltaje y mejora muchísimo la calidad de audio. Usa un acondicionador y regulador de voltaje al mismo tiempo. Estos dos equipos darán garantía casi al 100% de que no se va a dañar ninguno de tus equipos. También es fundamental tener una apuesta de polo a tierra, la cual explicaremos más adelante. Te digo que suscríbete a nuestro canal. En este video que te vamos a mostrar a continuación tenemos 9 consejos más adicionales de cómo sacarle mayor rendimiento a tu equipo de sonido y protegerlo y que te dure muchos años. Míralo.